Mil gracias por acompañarnos esta noche aquí en A Fondo. Juan Manuel Cado tiene la noche libre y les acompaña Félix y Yermo. Marcel Felipe sigue con nosotros, abogado, presidente de la Fundación Inspira América. Simón Ferro, también abogado, ex embajador, analista demócrata y también parte de Inspira América. Estamos hablando del tema de Cuba y cómo se está enfrentando, cómo lo enfrenta la actual administración. Embajador, había dejado la pregunta en el aire. Ha habido una serie de peticiones de intervención militar en el tema de Cuba. Se ha hecho referencia a Yugoslavia, referencia al caso de Panamá. Y yo mencionaba que usted fue embajador en Panamá. ¿Cómo se comparan las situaciones? ¿Ve algún tipo de paralelismo, de similitud? Antes de contestar esa pregunta, quisiera hablar sobre el tema anterior. Y decirte que yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Marcel. Y hay una razón, yo creo, para esta falta de relación con Washington. Yo me acuerdo, bajo Reagan, hubo una relación íntima entre la comunidad cubana y Washington. Habían personajes aquí, personas, organizaciones, Jorge Mascanosa, Carlos Salmán, una serie de personas que tenían una línea directa con la Casa Blanca de Reagan. También ocurrió con la Casa Blanca de Bush, padre. Con Clinton también ocurrió. Cubanoamericanos aquí, líderes cubanoamericanos, tenían una relación. Todo el mundo aquí sabía, tanto bajo Reagan y Bush como bajo Clinton, quiénes eran las personas que eran la conexión entre la comunidad cubana y Washington y la Casa Blanca, que teníamos una puerta abierta mayormente. Eso no existe hoy en día. Tampoco existió bajo el presidente Trump, pero tampoco existió bajo Obama y Biden. Y se ha perdido esa conexión. Yo creo que tenemos que, de alguna forma, establecer esa conexión. Y en gran parte depende de la Casa Blanca querer hacerlo. Así que, por esa parte, yo creo que eso es necesario. Panamá fue un tema completamente distinto al tema que tenemos hoy en día. Panamá, si bien te acuerdas, todavía los Estados Unidos estaban en Panamá. Había más de 50.000 soldados americanos y americanos viviendo en la zona del canal. Había una presencia militar dentro de Panamá americana, aunque la invasión fue una invasión de afuera. Y el pueblo panameño estaba también manifestándose en contra de Noriega. Y Noriega no tenía el control absoluto que tiene el régimen cubano sobre la población hoy en día. Y hay una cosa muy importante. Los Estados Unidos tenían unos intereses de seguridad y económicos muy grandes en Panamá, que desafortunadamente no tiene con Cuba. En 10 años de la invasión venía la fecha de entregar el canal de Panamá a los panameños. La invasión fue en el 89. El canal se traspasó a los panameños en el 99. 10 años, escasamente. Los Estados Unidos no podía entregarle el canal de Panamá a un dictador como Noriega o a ningún dictador en Panamá, porque políticamente no iba a ser aceptable aquí en los Estados Unidos y no podía entregarle ese recurso internacional a un régimen como el de Noriega. Así que los Estados Unidos tuvo la oportunidad y tomó la decisión de la invasión para eliminar la amenaza de Noriega, que, dicho sea de paso, no solamente eliminó a Noriega, eliminó a las Fuerzas Armadas en Panamá. Panamá no tiene hoy Fuerzas Armadas, tiene policías, pero no Fuerzas Armadas. Y restableció un sistema democrático que permitió en diciembre del 99 la entrega del canal de Panamá a la República de Panamá. Así que, desafortunadamente, ese tipo de interés sea interés de seguridad, porque hoy en día Cuba no representa para el gobierno de los Estados Unidos una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Créanlo o no, es más bien un problema migratorio para los Estados Unidos. Así que, dado que esa amenaza a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses económicos grandes de los Estados Unidos no existe, Cuba y Panamá son dos temas completamente distintos. Marcel, decía ahora el embajador que Cuba no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que más que nada es el tema migratorio. Bueno, mira, primero que todo, yo estoy de acuerdo que esa es la percepción de Washington. Para que Estados Unidos haga una intervención, tiene que suceder una de dos cosas. Uno es petición popular, que verdaderamente el pueblo americano lo esté pidiendo. Hoy por hoy, fuera de Miami, no estamos en ese punto. Una encuesta hace poco que hicieron, que era algo así como un 30 y pico por ciento, que es un por ciento bastante grande, o 27 por ciento, o 33 por ciento, no recuerdo. Era alrededor de un 30. Era alrededor de un 30 por ciento, estaban a favor de una intervención militar a nivel nacional. Entonces, no hay, digamos, ese apoyo. Y históricamente los Estados Unidos siempre han resistido meterse en conflictos, aunque la gente dice que se meten aquí, se meten allá, pero siempre han estado, por lo general, resistiendo. Eso puede cambiar, eso puede cambiar a medida que los eventos en Cuba cambien. Desde el 11, perdón, desde la semana después de las protestas en Cuba, más o menos del 18 para acá, algunas de esas encuestas han ido subiendo ese número a medida que se empezó a ver más represión y a salir videos de represión en Cuba. Eso pudiera cambiar, pero hoy por hoy no existe por esa parte política. En la parte de seguridad nacional, yo estoy de acuerdo que esa es la percepción, y en gran parte una percepción creada por el propio régimen a través de personas como Anabel Montes, cuyo trabajo era, como espía del régimen, era decirle a los generales, entrenar a los generales americanos de que Cuba no era una amenaza. Pero no estoy de acuerdo en que no lo sea. O sea, una cosa es la percepción, otra es la realidad. Cuba es donde se originaron los problemas que en este momento son más graves contra Estados Unidos, que es la Habana Syndrome. Se ha, con eso, comprobado que es uno de los territorios de los laboratorios para las grandes potencias y los grandes enemigos de Estados Unidos, Rusia y China, sobre todo en el caso de Rusia, trabajar. Ahora, ambos ya han dicho que apoyan a Cuba en todos estos últimos acontecimientos. Y si tú lo miraras de un punto de vista geopolítico, hacer un cambio en Cuba. Por cierto, una cosa buena que se ha hecho la administración es seguir el consejo de no permitir la inmigración en este momento, porque es la válvula de escape que usa el régimen. Pero si tú ahora, en vez de estar en esta indecisión, en este, no sé, que si vos Menéndez o que si yo, García, más bien tomarías el toro por los cuernos. Bueno, tienes la habilidad de cambiar todo el panorama hemisférico y de alguna forma decirle a Rusia y China, estamos dispuestos a hacerle frente a ustedes y a todas las personas que siguen la línea de ustedes y comenzar un proyecto que en poco tiempo estaremos promoviendo, que es el proyecto de reconstrucción de Cuba. Agarra el título 2 de la ley Helms-Burton. ¿Sabe qué? Es curioso que mencione eso. El título 2 de la ley Helms-Burton, bueno, sabemos Jesse Helms-Burton, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, codifica a través del Congreso la ley Helms-Burton. Pero ese título 2, en el que el senador Menéndez hubo mucho que ver, por cierto, ahí se puede ver básicamente mucho de lo que se necesita actualmente en Cuba. Totalmente, o sea, no hay que volver a inventarse la política. Además, es una ley que pasó con mayoría de republicanos y mayoría de demócratas. Entonces, cualquiera puede adoptar esa bandera. Te dice los requisitos que Estados Unidos quiere para poder hacer cambios en Cuba, pero además cambia la retórica, que eso a los demócratas, no sé por qué no lo han hecho, le viene muy bien, porque en vez de decir cuál es la posición que tienen los demócratas de la ala más izquierda, que el embargo es como una amenaza, que si no haces lo que yo quiero, te voy a sancionar. Bueno, el embargo también tiene el título 2, que es la contrario. Vamos a preguntarle al embajador sobre el título 2. ¿Qué piensa de esto? ¿Pudiera ser una solución? ¿Por qué no se aplique? Mira, de nuevo, volvamos a... Yo estoy de acuerdo... Siempre digo estoy de acuerdo con Marcelo, porque estamos de acuerdo en muchas cosas. Que Cuba no sea una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos puede que sea una percepción, pero es la política de los Estados Unidos. Y yo te aseguro a ti que es como piensa el gobierno de los Estados Unidos. Y por lo menos no es una amenaza inmediata. Hay muchos países que amenazan a los Estados Unidos, que tienen más habilidad de amenazar a los Estados Unidos, y sin embargo los Estados Unidos no los invaden, porque no es la política adecuada en un momento dado, una acción belicosa, a no ser que sea un tema de inmediata urgencia para los Estados Unidos. Marcelo sabe cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Los militares aquí son muy cautelosos, son agresivos cuando tienen que hacerlo, pero tratan de no intervenir en lugares donde una intervención en un lado puede que desbalancee la geopolítica en otro lugar. Una invasión americana a Cuba puede que le dé la oportunidad a Rusia a invadir a Ucrania. Puede que le dé la oportunidad a Irán a hacer algo por otro lado del mundo. O sea, todos estos eventos tienen consecuencias, no pueden medirse en un vacío. Y los Estados Unidos saben que esa es la realidad mundial. O sea, que para los Estados Unidos tomar una acción belicosa, en cualquier país hay una serie de balances y de intereses y de amenazas que tienen que considerar mundialmente, no solamente en el vacío de la geopolítica o la geográfica de donde vivimos nosotros. Además, yo me acuerdo hace menos de 20 años, un piloto de MiG cubano desertó y voló, casi que aterriza en Miami, sin que los radares americanos lo descubrieran. No obstante, la situación débil que tienen hoy en día los militares en Cuba, estamos a 90 millas nada más. Hay una amenaza de una acción contra Miami, una acción contra Florida Power and Light, una estación de energía nuclear aquí. O sea, todos esos factores entran en consideración cuando el gobierno americano va a tomar una acción militar ante otro país. Y es algo que yo estoy seguro que está en la mente de este gobierno en cuanto a Cuba. Escuchemos ahora a Marcel, creo que se refería al piloto Orestes Lorenzo. Sí, son tres consideraciones que Estados Unidos toma. Primero, como ya hablamos, el apoyo popular. Si tú ves un país que está una matanza como es Rwanda, que Estados Unidos, hay que meterse porque ya es una cosa de que están muriendo miles y miles de personas. La opinión pública de Estados Unidos no está ahí hoy, no quiere decir que no cambie. Segundo, un tema electoral, porque esto los republicanos ya lo han tomado como un tema electoral y si Biden no se apresura, se va a quedar atrás, y no va a tener chance ninguno de ganar la Florida por mucho rato, porque los cubanos americanos sí quieren ver algo y Biden no se lo está dando. En ese sentido, yo todavía no le recomendaría a Biden que venga a Miami. No va a tener una buena recepción. Ahora, si él le implementa tres o cuatro cosas, puede completamente cambiar el escenario político por primera vez en mucho tiempo de un lado o de otro. Y tercero, en la parte de esta de seguridad nacional, es cierto, Estados Unidos, la inercia de seguridad nacional, estoy de acuerdo. Pero ahí es donde viene la diferencia entre el liderazgo proactivo como el que tenía Ronald Reagan, porque es una oportunidad para Estados Unidos de, primero que todo, cambiar la región. Segundo, tomas una cantidad de inteligencia. Si tú tienes ahora control del gobierno cubano, era un gobierno cubano amistoso, la inteligencia que te da de todos tus adversarios es tremenda. Le mandas un mensaje a China y a Rusia que estamos dispuestos a actuar, así que no te metas en Taiwán, que Taiwán es el próximo terreno donde China va a estar probando, porque China está metiéndose en todas partes en este momento agresivamente. Desde que el nuevo gobierno, el nuevo presidente de China está ahí, es un gobierno expansionista. Tienes que mandar ese mensaje de que nosotros estamos dispuestos a pelear. Y con un proyecto como el Título 2, que vuelves a repitar, es un mensaje positivo, porque el Título 2, ¿qué es lo que dice? Si tú tomas estos cambios democráticos, Estados Unidos te va a ayudar a hacer la reconstrucción de tu país económicamente. Entonces, es un mensaje positivo, un mensaje que va muy bien con los demás. No sé por qué no lo han tomado. Y verdaderamente, si vas por ese camino, vas a tener muchos más aliados. Sería verdaderamente una jugada maestra en el ajedrez mundial para los Estados Unidos. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Embajador Ferro, un placer escucharlo ahí en la distancia. Marcel Felipe, aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Estábamos hablando de... Gracias. 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 Gracias.